Música Eres tan bonita que me vuelve loco verte reír y alumbras la noche Con esos hojas sos color de miel pero si te mueves Como solo tu lo sabes hacer la tierra se parte Y se pone loco mi corazón Ay, ay Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Música Eres tan hermosa, tu perfume queda en cada rincón y alumbras la noche Tus ojos reflejan la luz del sol pero si te mueves Como solo tu lo sabes hacer la tierra se parte Y se pone loco mi corazón Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Fiesta, fiesta Cuando te veo bailar Fiesta, fiesta Tu sonrisa es especial Fiesta, fiesta Y yo quiero la fiesta Fiesta, fiesta De poderte amar Esto es una fiesta y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo La Leo adentro de mi corazón Han pasado muchos años Muchos años más vendrán Anduvimos mi camino Quedan muchos, quedan muchos por andar Las buenas y las malas Nunca dejo de sonar Este ritmo que es de Córdoba El país bailando está La música de mi pueblo que a todos hacen bailar Soy, 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 soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo La llevo adentro de mi corazón Soy, 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 soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo La llevo adentro de mi corazón La leyenda continúa El cuarteto sigue fiel Aunque Augusto y Miguelito Y Leonor ya no estén Hoy Eduardo y la leyenda Y ese piano saltarín A través de nuestra historia Continúan hasta el fin ¿Quién le canta para usted de corazón? Carlos Martín Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo La llevo adentro de mi corazón Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo La llevo adentro de mi corazón Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Las llevo dentro de mi corazón Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Soy, soy, soy de la Leo Las llevo dentro de mi corazón En el juego de la juventud Se han quemado tantos sueños La mano de la inconsciencia Arroja día a día más leños Frente al estúpido desdés De esa sangre tan caliente Alguien trama su venganza Es quien odia y es quien quiere Es venganza de amor Es esta una venganza de amor Pues el amor te está tomando todo Su veneno y morirá Venganza de amor Es esta una venganza de amor No quieres ser salvado Hoy el antiroto tirado acabará La venganza de amor En el juego de la juventud Se han quemado tantos sueños Se han quemado tantos sueños Venganza de amor Venganza de amor Pues el amor te está tomando Venganza venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Si tienes alguna duda Cuando salís de parranda Ella se queda muy sola Mientras tú muy bien la pasas Tienes que tener cuidado Cuidado y mucha tensión Cuando te vas de tu casa Ella despega como un avión Ella no se queda en casa Ella no se queda en casa Se busca una compañera Y sale pa' ver qué pasa Ella no se queda en casa Se busca una compañera Y sale pa' ver qué pasa Mientras tú muy bien la pasas Ella no se queda en casa Ella no se queda en casa Se busca una compañera Y sale pa' ver qué pasa Ella no se queda en casa Ella no se queda en casa Se busca una compañera Y sale pa' ver qué pasa Puedo ver en tus ojos Cuando me dejas mirar Que no es falso lo que digo Tú viniste a robar Sucedió por un descuido Nunca te he querido yo A otra había prometido Lo que me robaste vos Amor bandido Amor bandido Bandido, bandido Revuélvelo bandido Bandido, bandido Mi corazón es mío Bandido, bandido Lo hiciste por maldad Por orgullo que se yo Amor bandido Bandido, bandido Ya tendrás tu castigo Bandido, bandido Quizá pueda contigo Bandido, bandido Y no me engañes más No me confundas más El tiempo lo dirá Lo veía en tus ojitos Algo había en tu mirar Confundiendo mis sentidos Tú venías a robar Estaba tan decidido A entregar mi corazón Lo tenía comprometido Y me lo robaste vos Amor bandido Bandido, bandido Revuélvelo bandido Bandido, bandido Mi corazón es mío Bandido, bandido Lo hiciste por maldad Por orgullo que se yo Amor bandido Bandido, bandido Ya tendrás tu castigo Bandido, bandido Quizá pueda contigo Bandido, bandido Y no me engañes más No me confundas más El tiempo lo dirá Amor bandido Bandido, bandido Revuélvelo bandido Bandido, bandido Mi corazón es mío Mi corazón es mío Bandido, bandido Lo hiciste por maldad Por orgullo que se yo Amor bandido Bandido, bandido Ya tendrás tu castigo Bandido, bandido Quizá pueda contigo Bandido, bandido Y no me engañes más No me confundas más El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Bandido, bandido Y no me engañes más Estoy bien a la pasar Bonita como una flor Y coqueta Y coqueta Me mira con intención Me mata porque es amor No lo tengo, no No lo tengo, no La noche que ya se va El día que llegará De sorpresa De sorpresa El corazón malherido Tirado como un mendigo Tanto desamor Chau, chau, chau Chacha mía Chau, chau Chau, chau Chacha mía Chau, chau Chacha mía Chau, chau Chau, chau Chacha mía Estoy bien a la pasar Bonita como una flor Y coqueta Y coqueta Me mira con intención Me mata porque es amor No lo tengo, no No lo tengo, no La noche que ya se va El día que llegará De sorpresa De sorpresa El corazón malherido Tirado como un mendigo Tanto desamor Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Tantamía Chau, chau 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 ch Te recuerdo todavía Con la cara desvelada Tu figura y tu sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Tu recuerdo todavía Me retumba últimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí nada es eterno Y pienso en estar contigo Solamente con callarme Y pensar en ti yo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados La 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 Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que era rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Cara y noche tras noche, cara y noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Forme un hogar, cuando te perdí Después yo te olvidé y te perdoné Ya no puedo hacer más nada por ti Más nada por ti, más nada por ti Música Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que era rico Y lloré, 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 noche tras noche Cara y noche tras noche, cara y noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Forme un hogar, cuando te perdí Después yo te olvidé y te perdoné Ya no puedo hacer más nada por ti Más nada por ti, más nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Forme un hogar, cuando te perdí Después yo te olvidé y te perdoné Ya no puedo hacer más nada por ti Más nada por ti, más nada por ti Más nada por ti Ella ya no me quiere Ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Todo me lo pedía, todo le daba yo Era toda mi vida, era todo mi amor Todo se lo pedía, todo le daba a él Era toda su vida, pero ella se fue Porque me hiciste mal Te burlaste al pasar Que no me quieres más Y me haces llorar Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Todo me lo pedía, todo le daba yo Era toda mi vida, era todo mi amor Era toda mi vida, era todo mi amor Todo se lo pedía, todo le daba a él Era toda su vida, pero ella se fue Porque me hiciste mal Te burlaste al pasar Que no me quieres más Y me haces llorar Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Ella ya no me quiere, ella ya se olvidó Todo se lo ha llevado, menos la pena en mi corazón Música Llevo el sabor latente aquí en mis labios María Elena Del beso que me diste en las orillas del Magdalena Creo yo estar soñando cuando contemplo sobre la arena El brillo de tus ojos que dan envidia a las estrellas La noche era tibia como en los labios de mi morena Compare con la luna que sonreia al verla ella Llevo en el mundo calor mas puro que el de tu piel Juro a María Elena que de mi amor no queda pincel Hay que pueda demostrarle cuanta ternura hay dentro de él Música Música Llevo el sabor latente aquí en mis labios María Elena Del beso que me diste en las orillas del Magdalena Creo yo estar soñando cuando contemplo sobre la arena El brillo de tus ojos que dan envidia a las estrellas La noche era tibia como en los labios de mi morena Compare con la luna que sonreia al verla ella No encontrar en el mundo calor mas puro que el de tu piel Juro a María Elena que de mi amor no queda pincel Hay que pueda demostrarle cuanta ternura hay dentro de él Música Música Una tarde la encontré y supe que ella me amaba Entonces lo decidimos nos casamos de mañana Si alguna vez discutimos esas son cosas que pasan Pero siempre hay una amiga que la agranda, que la agranda Música Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa La amiga tiene la culpa, me la vuelve de mañana Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa La amiga tiene la culpa, si mi nena a mi me engaña Música Que mi nena a mi me engaña, esta usted equivocado Que la vio que la vieron de otro brazo, no es cierto lo que han contado Quizá haya sido su primo, quizá haya sido mi hermano Fue solo casualidad, fue solo casualidad, pues que me andan pasuquiando Música Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa La amiga tiene la culpa, si mi nena a mi me engaña Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa La amiga tiene la culpa, me la vuelve de mañana Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa La amiga tiene la culpa, si mi nena a mí me engaña A María no le importa que tenga que trabajar Y a moverse todo el tiempo, ella acostumbra de estar Cuida muy bien de los niños, hace de mamá y papá Pero a sí mismo hace tiempo para salir a bailar María, María, baila de noche María, María, baila de día María, María, cantando y bailando A ella no le importa lo que digan María, María, baila de noche María, María, baila de día María, María, cantando y bailando A ella no le importa lo que digan Porque cuando baila, porque cuando baila Porque cuando baila, es más María Porque cuando baila, porque cuando baila Porque cuando baila, es más María A María no le importa que tenga que trabajar Y a moverse todo el tiempo es la costumbre de estar Cuida muy bien de los niños, hace de mamá y papá Pero así mismo hace tiempo para salir a bailar María, María, baila de noche María, María, baila de día María, María, cantando y bailando A ella no le importa lo que digan María, María, baila de noche María, María, baila de día María, María, cantando y bailando A ella no le importa lo que digan Porque cuando baila, porque cuando baila Porque cuando baila, es más María Porque cuando baila, porque cuando baila Porque cuando baila, es más María Música Los hombres se vuelven locos cuando la ven candombear Los muchachos de la esquina bajan por verla bailar Todos siempre van al baile pa' contemplar su meneo Se mueve pa' todos lados sacudiendo su cuerpo Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Música Los hombres se vuelven locos cuando la ven candombear Los muchachos de la esquina bajan por verla bailar Todos siempre van al baile pa' contemplar su meneo Se mueve pa' todos lados sacudiendo su cuerpo Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para allá, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Música Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay, cómo se mueve para aquí, ay, cómo se mueve para allá Ay, cómo se mueve esa morena y yo con ella bailar Te estoy esperando y te estoy amando Más tarde o temprano sé que al fin vendrás La, 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 la Las horas pasando, te estoy extrañando Y es tan poco el tiempo en que te puedo amar La, 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 la Me quema este fuego, que apagar no puedo Ni con toda el agua, el agua del mar Necesito todo lo que tú me das Soy el insaciable, soy apasionado Solo necesito ese amor que me das Deber de tu cuerpo quiero siempre más Te estoy esperando Te estoy esperando y te estoy amando Más tarde o temprano sé que al fin vendrás La, 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 la Las horas pasando, te estoy extrañando Y es tan poco el tiempo en que te puedo amar La, 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 la Me quema este fuego, que apagar no puedo Ni con toda el agua, ni con toda el agua del mar Necesito todo lo que tú me das Soy el insaciable Soy apasionado Solo necesito ese amor que me das Deber de tu cuerpo quiero siempre más Más, más Te estoy esperando Para se permanecer en un saludo ¡ Eh! Bueno, 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 bueno Solo necesito ese amor que me das Powerful Gracias.